Por donde vayas iré, con una venta en los ojos, lo que decidas daré, el amor cuando es verdad, es un otro olor. No me preguntes por qué, he sido buena contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman a ti y tu amor. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, me lazo de cielo, abrázame fuerte y te voy de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Es lo que se llama, mi credo. De la frontera norte, no me preguntes por qué, he sido buena contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman a ti y tu amor. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, me lazo de cielo, abrázame fuerte y te voy de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, me lazo de cielo, abrázame fuerte y te voy de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte.